¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde Whistler, en Canadá, en British Columbia, ojalá que estuviéramos aquí en el invierno. De hecho, ayer fue el último día de la temporada de esquí y bueno, la perdimos. Ojalá hubiéramos podido estar acá para eso. En realidad no venimos a eso, venimos a probar la nueva Acura RDX 2019, la tercera generación de esta crossover de lujo, que de hecho ha dominado el mercado desde que empezó a producirse y ha vendido más de 400 mil unidades aquí en el mercado de Estados Unidos. La mayoría de ese tiempo, desde su debut, fue líder en ventas en este segmento, pero últimamente siendo este el segmento de más crecimiento, entre los, casi entre todos los vehículos que se venden en Estados Unidos, otros modelos le empezaron a ganar como la Lexus NX y también la Q5 de Audi. Ahora también está la Infiniti QX50, la Volvo XC60 y una gran cantidad de modelos Mercedes-Benz. Prácticamente todos los fabricantes de lujo tienen por lo menos un modelo en este segmento del mercado, que es la nueva tendencia que están mostrando los consumidores, vehículos compactos, pero también muy utilitarios y con lo más avanzado de la tecnología, por supuesto el buen diseño y eficiencia en el consumo de gasolina. Esta RDX 2019 tiene un motor turbo cargado de 4 cilindros, 2 litros, 272 caballos de fuerza, 280 libras de torsión por pie lineal, que son mucho más que suficientes para el tipo de manejo que se da con estos vehículos crossovers de lujo medianos. La hemos estado manejando aquí saliendo de Whistler, no manejamos en Vancouver a donde puede que aterrizamos, pero manejamos por las carreteras aquí cerca de este resort de esquí y la verdad que llama la atención una de las cosas es que por ejemplo es muy silenciosa la cabina, las carreteras están en muy buen estado también, pero más allá de eso en otras partes de la ruta hemos tenido una muy buena experiencia de manejo y también en el interior se ve que Arna ha tenido mucha atención en el control de calidad en todos los materiales, todo lo que se ve que parece de un material, todo lo que se ve que parezca madera es madera, todo lo que parece que es aluminio es aluminio y así por el estilo, la piel de la más alta calidad, muy bien logrado este modelo Acura RTX. Aquí cambió la condición del terreno y obviamente escuchamos un poco más de ruido interior. Algo que ahora tienen todos los modelos de Acura y de Honda, de hecho también esa es la nueva manera en que nos ofrecen el control de los cambios de velocidad a través de botones sin una palanca, lo que libera en la parte de aquí abajo un gran espacio de carga y permite tener la mayoría de los controles o todos los controles aquí muy cerca donde naturalmente va la mano y en este caso además tienen este nuevo sistema de control del sistema de infoentretenimiento basado en un touchpad en un pequeño panel que simula la actividad que realizamos en los teléfonos celulares o en una tablet y tiene cuatro botones, cinco botones, porque tres arriba, uno para volver al lugar anterior, uno para en la pantalla original y uno más para ver las opciones y de este lado tiene lo que simula la división de la pantalla aquí al frente y este touchpad tiene una cosa que es muy interesante y la forma en que la han desarrollado realmente es muy útil porque hay otros modelos en que uno necesita tener como la habilidad de usar un mouse para una computadora en este no, este simplemente es un control a tacto pero tiene ciertas áreas que ya están predeterminadas para lograr ciertas funciones así que por ejemplo el ángulo superior izquierdo es siempre de vuelta a donde está la navegación el ángulo inferior izquierdo es para poner el menú find, podemos buscar todas las otras opciones el ángulo superior derecho nos permite ver opciones del sistema de navegación y así sucesivamente uno va aprendiendo, digamos yo creo que en una o dos semanas uno puede aprender fácilmente donde está cada cosa y volver sin ningún tipo de problema a lo que necesita que la mayoría de las personas utiliza la navegación y el equipo de audio y después cuando entra una llamada el equipo de audio se reemplaza por esa función en la pantalla esta Acura RDX 2019 se fabrica sobre una plataforma completamente nueva no hay ningún otro modelo del grupo Honda Acura que la utilice por ahora y eso ha permitido hacer un diseño más largo, más ancho, más alto y poner toda la tecnología y muchas ideas de utilidad dentro del vehículo que realmente lo hacen tener cierta ventaja sobre la competencia es un vehículo para 5 pasajeros y en la parte trasera en realidad tiene suficiente espacio para eso tiene en la parte trasera en el área de carga un diseño muy inteligente porque la rueda de repuesto no está típicamente como está en otros modelos debajo del área de carga sino que está por debajo del vehículo, pero esto sin afectar el espacio de carga en esa zona trasera y ahí hay un espacio secreto digamos que se cubre donde podemos colocar tiene por ejemplo un compartimiento donde se pueden poner 6 botellas de vino otro tipo de carga, es un backpack pequeño así que muy bien aprovechado todo el espacio de carga en esta nueva Acura RDX 2019 también tiene el sistema Acura Watch que son todas las tecnologías de seguridad que viene como parte del equipo estándar en todas las versiones y la otra gran ventaja que tiene es que cuando se compara los modelos de la competencia con un modelo similarmente equipado esta RDX 2019 tiene un precio, obviamente va a fluctuar entre las versiones que elijamos pero tiene un precio que va a ser entre 5 mil y hasta 10 mil dólares más barata que los modelos de la competencia como en otros modelos recientes de Acura esta RDX 2019 tiene ciertas características heredadas del super deportivo NSX no es que todos sean un super deportivo pero algunos puntos del diseño y sobre todo la filosofía de diseño y de desempeño que ha desarrollado Acura en los últimos años va incluida en este nuevo modelo y aunque por ahora Lexus NX y Audi Q3 le están ganando en el promedio de ventas aquí en Estados Unidos los ejecutivos de Acura esperan que con este nuevo modelo la renovación completa del que es de por si ya es un modelo de más venta aquí en Estados Unidos vuelva a conquistar ese número uno y tenemos que decir que tiene suficientes argumentos para poder lograrlo en los próximos meses y años así que vamos a continuar las pruebas aquí con Acura vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el sistema de tracción en las cuatro ruedas no es ni mucho menos una demostración de off-road completa ni nada que se le parezca sin embargo nos sirve para ver cómo el sistema de tracción total de este modelo tiene prioridad para las ruedas traseras y en una situación comprometida como la que estamos haciendo aquí en la cual las ruedas patinan un poco vemos que las ruedas traseras tienen prioridad para la torsión y nos ayudan a controlar el vehículo en ese tipo de situaciones así que llegamos aquí a la central de operaciones digamos aquí fuera de Whistler en Canadá y regresaremos más tarde al centro de esquí donde otra vez lamentablemente no tuvimos oportunidad de esquiar pero ojalá que pronto lo podamos hacer. ¡Hasta la próxima!